Mi nombre es Franklin González de Venezuela, soy boxeador profesional, tengo 25 peleas con 25 knockouts, voy invicto en 52 kilogramos, 115 libras. Para mí pelear aquí en Guadalajara es satisfactorio porque de paso voy a pelear con un rival que es de aquí, he reconocido aquí en su estado, su casa, su país y eso me llena de mucha satisfacción porque sé que voy a hacer un buen trabajo y voy por esa victoria. Se siente una emoción grande que a veces no hay ni palabras como explicarlo, pero nada, estamos trabajando con una mesa y mi objetivo es superar el récord de Link Cavalero que es una estrella del boxeo. Bueno, el sueño como boxeador que percibo yo, creo que es todo sueño que tiene todo boxeador de llegar a ser campeón mundial y de ser un campeón absoluto, un campeón indiscutible. Gracias a todas esas personas que están apoyándome, que me han enviado al Instagram, me han enviado al WhatsApp, al Facebook, a todos. Muchas gracias por estar pendiente de mí y bueno, esta noche les traigo una grandiosa pelea.